El Dantier El Dantier El Dantier El Dantier Algo que tengo que decir, es que hay algo de tu piel que me provoca Algo que decías, mi amor, me abandona la razón Mi mente pierde el control y se desmota Baby dame un besito en la boca Baby dame un besito en la boca Baby dame un besito en la boca